¡Bien y bien y bien, mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy tenemos otro vídeo especial, vídeo de curiosidades de la historia de Magic, y hoy nos vamos a centrar en los récords más sorprendentes del juego de cartas favorito que de todos los que estéis viendo este vídeo. Comenzamos con la criatura más fuerte de la historia de Magic, Impervious Great Burn, que salió hace poquito en la Ravnica de hace 3 años, y que tenía una fuerza ni más ni menos que de 16. Y solamente costaba 10 de mana, y se podía jugar más barata, y era indestructible. Una criatura realmente muy, muy poderosa. Segundo récord, la criatura que más resistencia tiene, que más vida tiene, y era Charix de Raging Isle de Zendika Rising, también una carta bastante reciente, las dos que acabamos de mencionar son cartas de los últimos 3 años, que aguantaba, tenía una resistencia de 17. Ahora bien, solo pegaba 0, así que, en suma, la anterior, 16 más 16, era 32. Esta es 0,17, pero vamos, récord de mayor resistencia de Magic. Vamos a ver ahora el caso contrario. ¿Cuáles son las criaturas con menos fuerza y menos resistencia de la historia de Magic? Pues mira, tienen tan poca fuerza y tan poca resistencia, que es que son negativas. Y tenemos Char, Rambler y Spinal Parasite. Si os fijáis, la primera es menos 1 de fuerza y 3 de resistencia. La segunda también tiene menos 1 de fuerza, ¿de acuerdo? Quedan empatadas en las criaturas con menos fuerza de todo Magic. Pero es que la que menos resistencia tiene de todo Magic es el Spinal Parasite, que tiene resistencia menos 1. Así que bueno, a que esto no lo esperabais, ¿vale? Criaturas con fuerza y resistencia negativas. Pues Spinal Parasite yo diría que es la carta récord en cuanto a menor fuerza y menor resistencia de la historia de Magic. La fuerza empatada con el Char, Rambler, pero la resistencia es inigualable, dado que es negativa. Y no son cartas de broma, son cartas en serio, son cartas de verdad. Ya sabéis que en estos vídeos de curiosidades no utilizo nunca las colecciones o expansiones cómicas o de broma de Magic, porque creo que hay que desvirtuar un poco la esencia de lo que estoy comentando. Siguiente carta, la carta con más referencias dentro de su propio dibujo. No se va a ver muy bien, os invito a que la busquéis. Y es que esta búsqueda frenética, esta Frantic Search, el dibujo ha ampliado. Tiene un montón de objetos, montones de objetos. Bien, pues todos los objetos que se pueden llegar a identificar dentro de este dibujo son 13 cartas que existen. De Magic, como los Sarpadian Empires Vol. 2, el Book of Rush, Coworker's Passer Knot, The Coction, Module, Icy Manipulator, Spellbooks, Sensei's Divining Top, Aether Vial, Frantic Search, la antigua, la del legado de Urza, Grimoire of the Dead, Walking Archive, Charm School y Artificer's Assistant. Pues todas estas cartas, al menos alguna parte del dibujo de estas cartas, se puede llegar a identificar. No voy a dedicar mucho más tiempo a esto, pero si buscáis por ahí en alguna página web, hay alguna página web que se dedica a ampliar la imagen e identificar en cada sitio donde está cada una de las cositas que podéis ver aquí. Y me parece alucinante que en un dibujo de una carta de Magic se puedan meter hasta otras 13 cartas incluidas. Por cierto, esta búsqueda frenética es de otra colección muy posterior que no incluiría ningún, digamos, es muy posterior a todos estos dibujos que estoy comentando antes. Así que la gente que lleva toda la vida jugando conoce los dibujos clásicos y ha sabido identificarlos en este nuevo dibujo más o menos reciente. Estaba intentando ver la fecha, pero la verdad es que se ve un poco pequeñito y creo, no recuerdo de qué años esta colección. Así que bueno, da igual. Vale, vamos ahora a por la carta más cara de Magic. ¡Oh, ya lo sabemos, el Black Lotus! Pues no, la carta más cara y exclusiva y difícil de conseguir de Magic no es el Black Lotus. Es 1996 World Champion. Es una carta conmemorativa que se le dio únicamente al campeón del mundo de 1996, de la cual solamente existe una copia. Solo una. De hecho, las versiones de prueba que se imprimieron antes de darse al campeón, no había alguna copia por ahí suelta, fueron destruidas por la propia empresa para que esta fuese la única copia. Entonces, ¿qué precio tiene? Inimaginable. O sea, no tiene precio porque nunca se ha vendido, pero si se pusiese a la venta sería muchísimo más cara que cualquier Black Lotus. Es la carta más exclusiva, más única y sin duda, por tanto, seguro que la más cara de la historia de este juego. Millones de dólares podría grabar. Si estamos hablando de que un Black Lotus en buen estado hoy en día puede valer 100.000, yo que sé, unas cantidades aloquísimas de dinero, 100.000, 200.000 dólares o lo que sea. Esta carta me imagino que no la han jugado nunca, tiene que estar en perfecto estado. Y además está prohibida, por cierto, la carta está prohibida en todos los formatos, no es legal. No es una carta legal que se pueda jugar. Así que, ¿a que no lo sabéis? Pues la carta más cara de Magic, la carta más exclusiva y única de Magic, no es el Black Lotus, es esta carta conmemorativa que se le dio al campeón del mundo de 1996. Dibujada, por cierto, por Christopher Rush, que es uno de los dibujantes más queridos de la historia del juego. Bien, siguiente récord. La carta más reeditada de la historia de Magic es, efectivamente, si lo estáis pensando, es el crecimiento gigante, el Giant Growth. El crecimiento gigante por Mana Verde instantáneo da más 3, más 3 a una que otro objetivo. Y ya está, y ha sido reeditada en más de 30 ocasiones. Múltiples colecciones, múltiples versiones, de todo tipo. Así que, bueno, ahí tenéis la carta más editada de toda la historia de Magic. Y ahora vamos a hablar del Planeswalker que más versiones tiene también. No una carta en particular de dicho Planeswalker, sino el Planeswalker en general. Jace, Ahani, Shark and Ball... Hay muchísimos Planeswalkers en Magic, pero el que más veces ha recibido alguna copia, alguna carta, es Chandra. Irónicamente, Chandra no es precisamente uno de los Planeswalkers más poderosos en la historia de Magic. A ver, hay algunas Chandras que son buenencillas y que han visto algo de juego, pero en general son muchos mejores. Por ejemplo, muchos mejores por el Teferi o Jace o Liliana. Han tenido versiones mucho más poderosas que cualquier Chandra. Ahora, Chandra alguna vez ha despuntado en Standard. Por ejemplo, esta que tengo justo aquí detrás. En Standard hace un par de años o tres, Chandra Torch of Defiance fue de las buenas. Ha habido alguna más, como digo, que se ha jugado. Y adicionalmente a estas 15 Chandra, estas 15 ediciones de Chandra, hay otra más de una criatura que frontalmente no es Chandra, pero que se puede dar la vuelta y se convierte en un Planeswalker Chandra, que lo sepáis. Bueno, siguiente récord. Bueno, el siguiente récord no es un récord, sino que son 7 récords. Este libro que estáis viendo aquí, no es un libro de Magic, es el libro Guinness de los Récords en su sección de juegos de cartas coleccionables. De hecho, podéis ver aquí diferentes juegos. Podéis ver el juego de cartas de Son los Anillos, el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Sí, efectivamente, este señor de aquí es Richard Garfield, el creador de Magic. Aquí vemos cartas Magic. Bueno, resulta que en el libro Guinness de los Récords, Magic recibió 7 récords Guinness. Es la carta más cara de intercambio, digamos, la carta más rara de todos los juegos de cartas. El primer juego de cartas coleccionables de la historia. El juego de cartas más jugado del mundo. El más longevo. De hecho, sigue... Bueno, todos estos récords los sigue teniendo, así que siguen siendo válidos. Creo que estos récords se los dieron en 2011 y los sigue teniendo, así que no hay ningún problema. El primer juego de cartas patentado, que me parece a mí que es lo mismo que el First Modern Trading Card Game, o sea, el primer juego moderno de cartas, es lo mismo que decir que lo has patentado, pero bueno, se le dieron dos veces, entonces. El jugador que más dinero ha ganado jugando las cartas en torneos, que ahora vamos a hablar de ello, por cierto, después al final, lo último del vídeo iba a ser hablar de dinerito. Y por último, el torneo más grande de cartas jamás celebrado, que yo creo que esta cifra seguramente sí que se superó, y se superó por un torneo también de Magic, que fue el Grand Prix de Las Vegas, no recuerdo de qué año que creo que tuvo, pues no sé si fueron 5.000 o 10.000 jugadores, 10.000, me suena 10.000 pero me parece una exageración, y no sé si fueron 4.000 o 10.000, me suenan esas dos cifras, 4.000 y 10.000. Ya sé que son muy distantes, pero es que fue una auténtica locura. Sería 4.000, ¿no? 10.000 parece demasiado. En cualquier caso, el récord del torneo más grande jamás celebrado de un juego de cartas. Siguiente récord, tenemos la carta más cara de la historia de Magic. Espera, que has dicho que no ibas a meter cartas de broma. Es cierto, esta es de broma. La carta Glimax tenía un coste de 1.000.000 de mana, era bastante difícil de jugar, así que no lo tengáis en cuenta. Examente la quería poner por haceros la gracia. Existe una carta con un coste de 1.000.000, ¿vale? Pero no es la que nos interesa. La que nos interesa es el Draco. El Draco, que es de transmigración, una colección bastante antigua ya, del 2001, y ya tiene más de 20 años, tenía un coste de 16 de mana. Es la carta más cara de la historia de Magic, y se ha jugado, claro que se ha jugado, porque siempre ha generado algún tipo de sinergia al coste de mana, y había alguna carta que decía haces tanto daño como el coste de la carta. Entonces, pues hacías 16 de daño, ¿vale? La carta que mayor coste tenía es la que te interesaba para ese mazo. Era un mazo de combo que, por cierto, que ganaba, y creo que no es algo así muy antiguo, sino que recientemente se ha jugado algo con Draco o algo similar, ¿no? Y ahora ya sí, el último récord de la historia de Magic es el jugador que más dinero ha ganado jugando torneos de Magic the Gathering, que es el brasileño Paulo Vítor da moda rosa con más de un millón de dólares en premios, que si lo pensáis, realmente es muy poco, porque Paulo Vítor, de los 29 años que tiene Magic, ya casi 30, pues ha jugado prácticamente todos a nivel competitivo. Lleva 25 años jugando. La verdad es que en 25 años se ha ganado un millón, dices, pues gano más trabajando. De hecho, en Estados Unidos, cualquier trabajador, un camarero, 25 años gana un millón de dólares. Bueno, gana más seguramente que un millón de dólares. Así que es bastante penoso realmente que el jugador profesional de Magic que más dinero ha ganado en toda su vida, igual que Gabriel Nassif, que también lleva 25 años y ha ganado 700.000 dólares. Realmente, si lo pensáis, la cantidad de tiempo y dedicación y gastos que has tenido que hacer para poder ganar esto, de viajes, gastos en cartas y lo que sea, pues como que no renta mucho el tema de las Magic. O sea, cualquier otro deporte, cualquier otro eSport, de hecho, cualquier otro deporte o juego competitivo o lo que sea, el número uno, os aseguro que ha ganado más de un millón de dólares en 25 años. De hecho, ganan un millón de dólares al mes, seguramente, cada mes, de su vida competitiva, cualquier deportista profesional e incluso jugadores de eSport, de alto nivel, de League of Legends, los más tops, ganan esto al año o mucho más incluso, dependiendo del jugador del que estemos hablando. Así que bueno, en cualquier caso es bastante curioso, es bastante dramativo, es el jugador que más ha ganado. Luego tenemos al francés Gabriel Nassif, Seth Manfield, que es estadounidense, Marcio Carballo, que es portugués, William Jensen, que creo que es estadounidense, Shota Yasuka, que es japonés, Andrea Mengucci, Italiano, me gusta que aquí hay muchos latinos, tenemos a Andrea Mengucci, tenemos a Javier Domínguez, que es español, luego Martio, que era portugués, y Gabriel Nassif, que es francés, tenemos ahí todos los latinos. Luis Scott Vargas, por cierto, tiene familia española, tiene familia en Madrid, de hecho, aunque él es estadounidense, y Ray Duke, que también es estadounidense, así que la cosa se divide entre los europeos y los estadounidenses, básicamente, y un japonés, que es Shota Yasuka. Así que bueno, ahí tenéis las ganancias, como digo, pueden parecer mucho, pero a mí, sinceramente, objetivamente hablando, pues no me parecen demasiado. Espero vuestros comentarios y vuestras opiniones debajo del vídeo, en la descripción sobre este tema. Y bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!